Y ya se va agachando el sol Y me convierto en forastero desde ahí Vengo lleno de raíces, olvidé las cicatrices Caminando sé quién soy Fue la luna, me siguió Me ha cargado las maletas hasta aquí Gente buena me sonríe, esta tierra me bendice Caminando sé quién soy ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Que los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días ¿Por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días Ya se me ha despertado